¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vengo a hablaros de Peretertio Imperfecto, de Nieves con Costrina, un cómputo de anécdotas históricas con el que me muero de la risa. ¡Dentro cabecera! Ya solo con el primer capítulo, que comienza tal que así, ocurrió hace mucho, muchísimo tiempo. Un día cualquiera de hace ni se sabe, en un lugar desconocido de por ahí arriba. Mañana o tarde, da igual, estaba el señor Urano enredado en la cama con su señora Gea, su señora que además era su madre, cuando en ésta se irrumpió Crono, uno de sus hijos, en mitad del disfrute. Crono agarró a su padre, le cortó los cataplines con una hoz, los tiró al vacío por encima de su hombro con el mayor de los desprecios, los cataplines cayeron desde el cielo al mar y ¡chof, chof! Organizaron una gran espuma y de ahí surgió una tía buenísima a la que llamaron Afrodita. Yo me enamoré. Deseé viajar al pasado y que esta mujer fuera mi profesora de historia, porque quizá entonces hubiera estudiado otra carrera, quién sabe. Y ojo, que yo tuve muy buenos profesores de historia, pero es que esta mujer cuenta con tanta gracia los mayores alseos de la historia que realmente me da pena que sea periodista. Seguro que un 30% de sus estudiantes se animarían a estudiar historia si fuera ella la profe. Pero bueno, dejando de lado mis sueños imposibles, vamos a hablar de esta magnífica divulgadora, escritora, periodista y mujer. Nieves Concostrina es autora de los libros de divulgación histórica Menudas historias de la historia, Polvo eres y en polvo te convertirás, Muertes ilustradas de la humanidad, Si armó la de San Quintín y Menudas quijo historias, así como de la novela Antonia. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Ondas en 2016, el premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio en 2010 y el Micrófono de Oro también en 2010, entre muchos otros premios. Este libro cuenta las peripecias de algunos personajes históricos que fueron del todo imperfectos, por mucho que nos quieran hacer los manuales de historia a lo contrario. Es un libro que te enseña historia de una forma amena, distendida y sobre todo, enseña cosas que jamás te explicaría un profesor de historia, aunque yo las explicaría si fuera profesora de historia. Cuando se le preguntó a la autora cuáles eran sus anécdotas históricas favoritas, explicó que todas aquellas relacionadas con la monarquía y la iglesia, porque es donde más nos han engañado y en donde se pueden encontrar los mayores salseos históricos. Destaca la figura de Fernando VII en la historia de España, el que según ella lo hizo todo mal. Un sinvergüenza, un putero, un pésimo gobernante, nos arruinó las libertades, se cargó la Constitución y nos dejó a María Cristina de Borbón, la reina más corrupta de España. Sin duda, Concostrina aborda temas que no dejan de estar de actualidad y deja claro que esta verdad sin mentiras a veces resulta muy dura, aunque nos advierte que no ha descubierto nada nuevo. Sí, acerca al lector hechos históricos que se habían olvidado en el ámbito académico, pero solo saca la luz, tuvo aquello que no nos contaron en el colegio o en el instituto. ¿Y por qué no lo hacían? Pues para que no nos enteráramos de que nos estaban contando unas milongas en torno a los reyes absolutamente alucinantes. ¿Te gustará esta obra? Sí. Si te gusta el humor, brutalmente sincero y subjetivo. Creo que no os puedo explicar este punto sin poner ejemplos de la propia obra, como por ejemplo en el capítulo en el que la autora nos explica por qué tantas religiones tienen como tradición comer cordero. El gorrón profesional tiene, como poco, dos mil años de antigüedad. Se sabe porque lo contaba con mucha gracia marcial, que no es del paso doble, pero también fue muy grande. Se hacían los encontradizos en las termas o en el foro, siempre muy simpáticos ellos, muy aduladores. ¡Hombre, Petronio! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué casualidad! Tú por aquí. ¡Y qué bien te queda esa toga! ¿Es nueva? Pero también tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar ante una obra en la que nieves con costrina no se muerde la lengua ni un pelo. Ella va a dar su opinión bestialmente sincera y respecto a todos los temas, incluso los más controvertidos, como la pederastia en la iglesia o las corridas de toros. Hay que ir con la mentalidad a la hora de leer esta novela de saber reírte de todo, porque si no, por un lado o por otro, seguramente te acabes cociendo alguno de sus comentarios. Si te gustan los detalles curiosos o las anécdotas graciosas de la historia, no nos vamos a engañar, esta obra es una especie de prensa rosa de la historia. Se nos habla de cómo durante las Saturnales, fiestas de la antigua Roma dedicadas al dios Saturno, los esclavos eran libres y se corrían las mismas juergas que sus amos y cómo aquello acabó afectando a que ahora mismo celebremos la Navidad el 25 de diciembre. Por cierto, de aquellas fiestas no solo nos hemos guardado la fecha como tradición, sino que la torta Saturnalis, una tarta fría cubierta de miel de Hispania, con una baseca escondida, también nos la hemos agenciado como roscón de reyes en España. Gracias a esta novela, he descubierto que Ricardo Corazón de León bien podría haberse llamado Ricardo Cabeza de Chorlito. La vidorra que se pegaron los siete papas que se sucedieron en Aviñón y que acabó en lo que conocemos como el gran cisma de Occidente. Que el día de la mujer, el 8 de marzo, fue el día en el que Juana de Arco se remangó. Le dijo a Carlos del Fin de Orleans, Verás, he hablado con Dios y me ha dicho que tengo que salvar a Francia y hacerte rey, sacándole las castañas del fuego. Para que, después de conseguir grandes logros, la maltrataran y la mataran. Me ha sorprendido que la etapa más sexual de Fernando el Católico no fuera con sus amantes ni con su señor Isabel la Católica, sino pasados los 50 años y con su segunda esposa, una jovencita de 18 años llamada Germaine de Foix. Esta mujer le facilitaba a Fernando un mejunje elaborado con testículos de toro en celo y Cantaridina, una sustancia que se sacaba de machacar unos escarabajos secos de color verde fosforito, porque provocaba una erección prolongada, pese a que era puro veneno. Ese dato, claro, lo desconocían los acalorados reyes. Vaya, que Fernando el Católico bien podría haberse llamado también Fernando el Politoxicómano Erótico Festivo. También he descubierto que uno de los marineros de Colón fue el primer europeo que fumó tabaco. Le gustó, se enganchó y tuvo que pasar el síndrome de abstinencia en la cárcel, que la Inquisición fue la primera liga antitabaco por considerar que eso de fumar era una práctica diabólica y procedente de una cultura salvaje. Que la piratería, todo tiene que ver con el famoso tratado de Tordesillas, además de ser el motivo por el que en Brasil se habla portugués y en el resto de Sudamérica castellano. Que la polémica por las corridas de toros viene desde Alfonso X el Sabio, más tarde se reavivó con Isabel la Católica. Después con Carlos III, que afirmó que le horrorizaba esa costumbre sangrienta. Y bueno, a casi todos los papas les parecía cosa del diablo. Vaya, que la bronca no es nueva. Que lo que diferencia a los corsarios, bucaneros, piratas y filibusteros es que los corsarios llevaban peluca y calzoncillos de seda y degustaban jerez en copa de plata, mientras que los bucaneros iban hechos unos tarrapastrosos y bebían ron a morro. Que los corsarios buscaban debilitar al imperio español quitándole las riquezas en beneficio de sus países y los piratas solo trabajaban para conseguir dinero para sus vicios y sus juergas. Pero en el fondo todos eran iguales, unos bandidos, aunque con diferentes orígenes. Si te gusta que te cuenten las cosas con un lenguaje coloquial, divertido y ameno. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar cuando Nieves con Costrina nos cuenta el matrimonio entre Marco Antonio y Cleopatra. Y sí, por supuesto que Cleopatra quiso ligarse a Marco Antonio. Significaba consolidar su reinado y sus territorios al tenerle como aliado. Si encima el muchacho era guapete y estaba de buen ver, pues miel sobre hojuelas. Y exactamente el mismo interés tenía Marco Antonio hacia Cleopatra. Apuntalar su poder en la zona oriental gracias a la alianza con la reina de Egipto. Como además Cleopatra estaba estupenda y era lista y divertida, pues no había nada más que pensarse. En conclusión, si te gusta aprender divirtiéndote, esta es tu obra. Ojalá este libro fuera el manual de historia de la gran mayoría de institutos, porque yo he aprendido y voy a recordar mucho más que lo que recuerdo de todos mis años en el colegio. O sea, ¿me estás contando que Franco condecoró un comunista cuya principal tarea en España era matarlo? Que Frankenstein se escribió debido a un volcán indonesio que hizo que Mary Shelley y sus amigos tuvieran que pasar un verano entero encerrados juntos en una casita de campo, imaginando historias, drogándose y divirtiéndose de lo lindo. Que Darwin se pasó ocho años estudiando a los percebes porque le daba miedo publicar su obra El origen de las especies, por las consecuencias que pudiera tener con respecto a los tradicionalistas y los religiosos. Y que nadie me lo ha contado en el colegio. ¿En serio? Se trata de un volumen de cuatrocientas y pico páginas, pero en el índice se puede buscar la parte de la historia que más te interesa y así gozar de lo lindo. Además, cada anécdota no ocupa más de cinco páginas y los títulos son realmente brutales. Dejadme daros algunos ejemplos. Los Cataplines de Urano. Cleopatra. Antes muerta que sencilla. Ricardo Corazón de León. El rey pijo. Sexo loco en la corte de Aragón. Canonizaciones a casco porro. Por culpa de la única criadilla del último Austria. Luis XIV. Un fashion victim. Blas de Lezo. Un medio hombre con un par. Cuando los bacalaus iban con bufanda. Y un largo etc. Espero haberte dado muchísimas ganas de leer esta obra de divulgación histórica, porque de verdad que merece la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame qué título al estilo concostrina le pondrías tú a esto del coronavirus. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal, libros y más, te recomendaré. Suscríbete al libro de Cadesar. Y acuérdate, coméntame y dale a like.